Estamos esperando a Elvio, que se acomode ahí en su Santa Rita, a Natal. La verdad es que lo vemos muy abrigado, evidentemente sabemos que en otras localidades suele hacer un poco más de frío, más cuando empieza a aterrecer, a bajar el sol, que por ahí en la ciudad. ¿Cómo andás, Elvio? Te damos la bienvenida al ciclo Pegada al Pie, por el territorio oficial, arroba el territorio oficial. ¿Cómo va esa vida? Hola, Quilberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a todos. Bueno, la verdad que lo que te decía en la previa, hace rato teníamos ganas de hablar con vos, ver cómo iba esa vida deportiva, hacer un repaso también de esta carrera, que son casi 20 años de carrera, si no me equivoco. Vos me corregirás, pero... 15 y 15. 15, bueno, 15 años de carrera. Pero bueno, un recorrido importante para un deportista profesional, que por ahí es lo que anhelan todos, ¿no? ¿Cómo te agarra este momento ahí en tu localidad natal? Preocupado, como todo, por la situación más que nada del país, de la pandemia. Por lo menos acá en Misiones estamos tranquilos, pero en el país creo que la pandemia va creciendo y uno se tiene que preocupar y ocupar, ¿no? Por ahí hacer las cosas que se deben, por ahí quedarse en su casa, como dicen. Tratar de salir lo menos posible para cuidarnos y que esto pase pronto. Sí. Y mientras tanto, ¿pudiste acomodarte ahí en Santa Rita y decir, bueno, armar un pequeño espacio para entrenar? ¿Hasta tanto no se habilitaban las prácticas o por ahí el hecho de poder hacer actividad física? ¿Cómo te acomodaste con eso? Sí, sí, acá sí, porque es un pueblo chico. Bueno, acá tengo patio afuera, un patio grande, donde podía entrenar. Por ahí salía a correr de vez en cuando o en caminos rurales, que no había tanto tránsito. Y nada, ahora que se levantó hace tres semanas, empecé a entrenar con un profe. Sí. Vino a usted alarma en el presente deportivo y después retroceder un poquito a los inicios. Estaba jugando en un club de una localidad cordobesa. Exactamente. Y ahora me olvidé el nombre, pero me voy a recordar. Corralito se llama el lugar. Corralito. Juventud Agrario se llamaba el equipo. Juventud Agrario. Sí. Sí, una localidad muy fuerte en el tema del agro, ¿no? Exactamente. Fuerte en el tema de soja, semillas, maíz, soja, todo lo que sea cereales. Sí. Llegaste a mediados del año pasado, a Corralito. Así es. Y bueno, el perjuicio, el perjuicio local, torneos regionales. ¿Cómo fue el desempeño ahí? Y cuando yo llegué, jugamos la liga, la liga de Río Tercero, la cual ganamos y clasificamos al Federal B, que arrancó, pero bueno, por el tema de la pandemia, todo no concluyó. Sí. Y antes habías estado en Atlético Uruguay, de Concepción de Uruguay, y de ahí te mudaste a Córdoba, que fue a mediados del año pasado, hasta que, bueno, nos da un rato de la pandemia. De Atlético Uruguay, me vengo a Posadas, porque tuve una lesión en una vértebra, y ahí dejo de jugar dos años y medio, creo. Dos años y medio, y después vuelvo a entrenar en Guaraní, cuando Guaraní jugó el primer Federal B, el anterior. Hago toda la pretemporada, pero bueno, después hubo, no sé qué hubo con pase, entró mi pase, ok, no pude jugar en Guaraní. Sí. Claro, ¿esto fue cuándo? ¿A principios de 2019? Así es, a principios de 2019. Sí. Si recuerdo que se mencionaba que eras refuerzo, de hecho ya daban por hecho, ¿no? Sí, sí, yo había hecho toda la pretemporada, entrené con el plantel hasta la primera fecha, y bueno, después de la primera fecha, la semana después, me dijeron que supuestamente no había entrado el pase, no sé qué había pasado, qué problema hubo, entonces, bueno, que no podía jugar. Sí. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué pudiste indagar después de eso? Ah, me pareció raro, me pareció raro, pero bueno, ya pasó, y yo justo trabajaba en el supermercado, en un supermercado ahí en Posada, y bueno, me aboqué más a eso, y ahí hasta junio había dejado de entrenar y de, había dejado el fútbol. Sí. ¿Y cómo toma un deportista que supo conocer la primera división, porque vos jugaste en primera división, y después compite por ahí en una liga de menor relieve, o una liga donde por ahí no tenés las comodidades de primera? ¿Se mantiene el espíritu competitivo? Sí, 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 se mantiene aún más, porque no tenés las comodidades de primera, entonces tenés que trabajar un poco más, y entonces por ahí despierta más ese espíritu que decís vos, competitivo, espíritu del futbolista que le gusta el fútbol, entonces creo que es más lindo, por ahí no más lindo porque no tenés las comodidades, no tenés todas las mejores canchas, lo que sea, pero en sentido espíritu deportivo creo que es más lindo. Uno nació abajo, yo jugué toda mi vida acá en mi pueblo y siempre fue así, siempre fue difícil, nosotros para viajar de un lugar a otro, antes para jugar acá en mi pueblo, viajábamos atrás de un camión y esas cosas, entonces uno se acuerda de esas cosas y disfruta. Sí, era mucho más común eso, ¿no? Que por ahí un equipo tenía que ir a jugar por liga a otra localidad, no disponían de por ahí un colectivo, un micro, entonces iban atrás de la camioneta, ¿es cierto eso? Así es, así es, el camión de la municipalidad, la camioneta de algún colaborador, así que hacíamos lo posible para llegar. Hoy en día por ahí no se ve tanto eso, más que nada por la seguridad que quieren implementar en el deporte, que me parece bien, y me parece bien que los jugadores viajen más seguros que antes. Claro, claro. Quiero volver un poquito atrás al 2002, año en que te vas a gimnasia, te vas a La Plata, ¿no? O así. Exactamente, en febrero del 2002 más o menos me voy a La Plata, vamos con un par de chicos de Misiones, el cual fue Junque, bueno, Gonzalo Cusenet ya estaba allá en Estudiantes, nos vamos a entrenar a Estudiantes, a aprobar a Estudiantes, y bueno, ahí quedan la mayoría los chicos quedan, quedó Johnny, quedó Chagas, un chico de Alem, y bueno, yo lamentablemente en Estudiantes no quedé, y como estaba ahí me fui a aprobar gimnasia, lo de dos semanas en gimnasia y quedé en gimnasia. Sí. Bueno, y ahí, ¿cómo fue ese recorrido hasta llegar a la primera del Lobo? El inferior al principio es duro, porque bueno, vos sos un chico nuevo que entrás a un grupo que ya está armado, y vas a pelear un lugar de uno de los chicos que ya son compañeros hace años, entonces hasta integrar ese grupo por ahí te hace un poco difícil para entrar. Pero después que entrás, la verdad, empezar a conocer, a ser amigo de todos, y ahí es un poco más llevadero, aunque es difícil. Yo me fui con 15 años y estar lejos, yo estuve creo que 11 meses sin venir, la primera vez que fui, y estuve 11 meses sin venir a Misiones. O sea, nunca había salido tanto, pero sí, es difícil, extrañás, y hay un montón de factores, que en aquel entonces tampoco las inferiores estaban tan preparadas como están hoy en día. Tampoco existía la comunicación por ahí más rápida. No existía celulares, los primeros celulares llegaban desde la época, era más difícil. ¿Qué fue lo que te sostuvo para decir, no regreso a Misiones, sigo hasta adelante porque sé que esta va a ser mi profesión? No, las ganas que siempre uno tuvo de triunfar en lo que a uno le gusta, el fútbol, aferrarse a la familia, por ahí tratar de que tu familia se sienta orgullosa de vos por un esfuerzo que vos hiciste. ¿Te acordás del día del debut en primera? Sí, sí, obvio. Son cosas que no te voy a olvidar yo, por lo menos no me olvido jamás. Fue contra Quilme, en cancha Quilme. Me acuerdo del día anterior, en la concentración, el día que llegamos a la cancha, la verdad es algo muy hermoso por el cual uno luchó varios años y que se haya dado. Uno sabe, yo por lo menos sé que estando ahí vos sabés que son pocos los jugadores que llegan a debutar en primera. Por las inferiores de un club pasan, no sé, infinidades de jugadores, miles de jugadores. Y los que llegan a primera son contados, no sé si llegan a 90 jugadores, son contados los que llegan. Y que a uno le toque, en un sentido, me siento orgulloso y valorar todo lo que uno trabajó para estar ahí, ¿no? Claro, claro. ¿El técnico quién era en ese momento? Troglio, Pedro. Ah, era Pedro. Claro, era Pedro, era Pedro. Sí. Y recordáme un poquito algunos nombres que fueron tus compañeros en esa época que después despegaron, después hicieron carrera también por ahí en el exterior o que por ahí sobresalieron. No, la verdad que justo en ese torneo, más que nada eran jugadores que ya tenían su nombre hecho, ¿no? Bueno, en el arco atajaba al Mono, Navarro Montoya. Jugaba Cocosán Esteban, jugaba Tete González, del Orte, Lucas Lobos. Bueno, Lucas Lobos estaba saliendo. Lucas Lich, Gonzalo Barras, un 9 uruguayo. Estaba Nicolás Cabrera, que también es el debutó y ahí arrancó, después se fue independiente. Estaba Fito Reynaldo, que también estaba haciendo sus primeros pasos. La verdad es un lindo equipo armamos ese torneo. Muchos nombres importantes había ahí, ¿eh? Muchos nombres importantes. Sí, sí, sí. La verdad es un nombre importante y la verdad como persona también me ayudaron mucho ellos a que sea más fácil integrar el grupo y debutar y jugar todo ese torneo. Ese torneo me tocó jugar 13 partidos y la verdad fue muy lindo y fue un torneo que peleamos hasta la última fecha con Boca y la perdimos en la última fecha. Sí. A ver, sin contar este club cordobés de Atlético Uruguay, que es donde estuviste por último. Después te vas al magro. Vuelves al gimnasio. Un año aprestamos al magro, vuelvo al gimnasio un año. Me voy un año aprestamos al magro. A los Andes. A los Andes, exactamente. Vuelvo a gimnasia. ¿Vuelvo a gimnasia a Ecuador? No, vuelvo a gimnasia y de gimnasia me voy a Boca Unido un año y medio. Un año y medio. Y después del año y medio me voy a Ecuador y después vuelvo a gimnasia. Ah, gimnasia no, a Boca Unido, perdón. A Boca Unido. Sí, un año, que fue el año que jugó River Nacional B. Claro. Después Tristán. No, después Albois. Albois, en primera otra vez. En primera. Talleres de Córdoba Nacional B, Tristán Suárez y gimnasia Mendoza. Y gimnasia Mendoza, ahí está. ¿Cuál crees que fue tu mejor momento, tu pico? En al magro me acuerdo que anduviste muy bien, muy bien, sobresalía tu pegada ahí. En al magro, el segundo torneo con al magro, fue uno de los mejores torneos que tuve. Y después con Boca Unido, justo el torneo de Nacional B de River y eso, creo que el segundo semestre también me sentía muy bien. Claro. Ese torneo de B de Nacional me estás hablando del primer semestre de 2012, si no me equivoco. Claro. Que es Juan en el Monumental y le haces el gol, ¿está bien? Así es. Correcto. Sí. ¿Qué te acordás? Estaba repasando en la semana ese partido contra River por la B Nacional. Fue una caldera ese estadio, ¿no? Por el nerviosismo que había entre los simpatizantes de River, porque River quedaba muy expuesto. ¿Ustedes podían haberle ganado tranquilamente ese partido? Sí, la verdad que yo me acuerdo. Y es donde más sentí la hinchada de cualquier equipo fue ese día, en la hinchada de River. Y después, los 15 minutos del segundo tiempo, empezó a empujar y a hacer que, como nosotros ese partido le veníamos jugando mejor, veníamos jugando mejor que arriba. Y bueno, la hinchada se dio cuenta y empezó a empujar. Y la verdad, fue tremendo la hinchada de River ese día. La verdad que, de haber jugado en la bombonera, contra Boca y otros lugares, como en la cancha Atlético Tucumán, San Martín Tucumán, que son canchas que están cerca de la hinchada, pero ese día, estando la hinchada lejos, como estaba en el mundo tal, se sintió muchísimo. La verdad, se sintió muchísimo. Y el haberlo empatado a los 40 y pico del segundo tiempo, y River ahí quedaba creo que quinto o sexto, y no entraba a promoción, faltando tres fechas para terminar el torneo, creo que la hinchada se puso un poco incómodo ese día. Y River también, después no ganaron, a los 44 creo que no ganaron 2 a 1. Claro, sí, 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 me acuerdo. Estaba repasando ahí los goles sobre el final, en la agonía. Bueno, dijiste, bueno, Almagro fue por ahí tu despegue, ¿no? Fue por ahí tu, eras joven, era joven, y ahí supiste hacer prevalecer tus cualidades, que más allá del recorrido era la pegada. ¿Considerás que esa virtud, la pegada, fue por ahí clave para sostenerte también todo este tiempo? Porque no cualquiera le sigue bien en la pelota, a eso me refiero, ¿no? No, pero es cuestión de entrenamiento, la pegada, yo estoy seguro que, más allá que uno tiene que tener un poco de, el don de pegarle, pero el practicar e insistir todos los días, yo me quedaba todos los días a patear. Por ejemplo, una gran ayuda que tuve fue el mono Navarro Montoya, que el primer año en gimnasia, bueno, él se quedaba a atajar, él se quedaba a atajar tiro libre, y me hacía quedarme con él a patear tiro libre todos los días y media hora. Yo creo que eso fue una gran ayuda. Pero yo creo que lo que me sostuvo, como dijiste, era el recorrido que tenía, que hacía más que nada, y la pegada en pelota en movimiento también fue uno de los principales motivos por el cual yo creo que me sostuve a lo largo de mi carrera. Bueno, de hecho en ese partido con River, desbordaste constantemente en ese partido por la BN en el 2002, o sea, eso fue, más allá que ingresaste en el segundo tiempo, fue un partidazo por eso precisamente. Sí, 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 la verdad que sí, ese partido la verdad fue uno de mis mejores partidos, hay un, más allá del gol, antes del gol hay una jugada, un corne en contra, un corne para River, yo estaba en el rebote en nuestra área y el gato agarra la pelota y salgo corriendo y llevo hasta la otra área. Doy un paso atrás y Danielón define el gol en los pies a Vega, creo que. No sé si River nos va a dar esa partida. Elvio, ¿en Corrientes es donde más te quieren? Digo, ¿por ahí donde dejaste una huella más marcada por ahí? Sí, sí, la gente de Corrientes, yo creo que por ahí es el lugar que más estuve, donde más años estuve, por ahí el gol a River lo marcó mucho al club. Sí, yo creo que sí, ahí en Almagro, en Almagro recibo mucho cariño también de la gente de Almagro, yo creo que esos dos lugares donde más me reconocen por ahí. Contemos también, por ahí, a la gente que en Boca Unidos le haces un golazo a ferro, cuando estaban jugando con dos jugadores menos, que Boca Unidos estaba peleando para mantener el promedio, ganan 4 a 3 ese partido, eso quedó también en la memoria y fue muy relevante, y a medida que pasa el tiempo, cobra más notoriedad eso. No sé si me equivocas, vos me conociste más. Hace un par de, creo que ahora un mes atrás, un mes y poquito, se cumplieron 10 años de ese gol a ferro, que fue en el 2010, y justo también hice un vivo con una página del club, para recordar ese gol y para recordar un poco mi paso por el club. Sí, la verdad fue un gol que también entró en el segundo tiempo, justamente, de ese partido, y teníamos dos jugadores menos, habíamos empezado ganando, después casi nos empataron, y ese gol fue un gol tremendo, por el tema de que estábamos en promoción, y con ese triunfo salíamos de promoción. Claro, claro. Costó por ahí cuando instalarte, por ahí que tus viejos te banquen, para perseguir este sueño, para decir, bueno, me voy, pero sabiendo lo que decías un poquito al principio, que no todos llegan. ¿Cómo no te escuché? Sí, sí, costó por ahí que la familia banque, que apueste, que acompañe, conscientes también del que decías hoy al principio, que no todos llegan, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, por ahí uno cuesta, cuesta, pero ellos supieron que siempre fue mi deseo, y fue mi voluntad de jugar, ¿no? Y siempre me dediqué a eso, y bueno, gracias a ellos, también tuve la posibilidad de irme, ellos me dejaron ir, y quedarme, y esas cosas, y por ahí hay chicos que también no llegaron, porque los padres por ahí no tuvieron esa confianza, o no lo dejaron ir, y esas cosas, ¿no? Pasa, a veces pasa eso, y eso tengo que agradecer. Podemos decir que en todo este tiempo viviste exclusivamente como futbolista. Sí, 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 exactamente, salvo esos dos años que dejé de jugar por el tema de la lesión que tengo en la espalda, sí. Claro. Elvio, ¿y qué, por ahí, un poquito en esta línea, no cualquiera juega en primera? ¿Crees que fuiste un jugador, o sos un jugador que por ahí que le faltó un poco más de marketing? Porque siempre por perfil bajo, sin embargo, jugaste en la primera división del fútbol argentino, donde no cualquiera llega. Sí, son por ahí, yo nunca tuve un representante, representante importante, que yo creo que el fútbol argentino está muy ligado a eso, ¿no? Hoy en día, el ternero es un representante por ahí con mucha trayectoria, o con mucho peso en un club, te puede hacer jugar más o menos partidos, salir más o menos en la tele, pero como decís vos, yo por ahí siempre traté de llegar o de llegar a algún club o mostrarlo adentro de la cancha y que es mi forma de ser. ¿Y alguna vez? ¿Tuviste representante alguna vez o no? No, sí, o sea, tuve a un chico de Córdoba, así que nunca fue mi representante, nunca firmamos nada, pero siempre, bueno, él me trajo a Boca Unida la primera vez y desde ahí quedamos trabajando. Sí, se cortó un poquito, pero bueno, se entendió que quedaron trabajando y bueno, era más un vínculo intermediario por ahí, un acuerdo de palabras más que... Exactamente, eso, más que nada, por ahí no me salía la palabra recién. Perfecto, perfecto. Y si tuvieras que volver a elegir esta profesión, ¿la elegirías? Sí, obviamente, obviamente. Es lo que siempre quise hacer, lo que siempre me gustó. Por ahí he sacrificado los primeros años, después también, o sea, yo vacaciones por ahí muy pocas veces tuve, nosotros vemos de mediado de diciembre, del 10 hasta los primeros días de enero, entonces, por ahí justo es época de fiesta, yo vengo, venía y estaba con mi familia, prefería estar acá que irme a cualquier otro lugar a pasar ocasiones, entonces, he sacrificado, pero como te dije, fue siempre lo que siempre quise y lo volvería a elegir, obviamente. Perfecto, perfecto, clarísimo, Elvio. Bueno, te invito a que te sumes a nuestro cuestionario de pegada al pie, a nuestro ping pong, así que quiero saber si estás preparado, así arrancamos. Me temo, dale. Dale, bueno, la primera pregunta es, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Messi. Messi, dale. Y, ¿quién es el mejor jugador en tu puesto? Estamos hablando de un volante por izquierda con recorrido, pero también, convengamos que en el último tiempo vos empezaste a jugar más de interior por izquierda, ¿no? Sí, también. Sí. a mí, Di María, Di María es un jugador que por ahí acá es muy, fue muy pegado en Argentina por el tema de los periodistas, esa cosa, pero yo creo que demostró a lo largo de su carrera, su trayectoria, que fue un jugador muy importante para la selección y en cada club que estuvo rindió. ¿Quién es el mejor jugador del fútbol argentino? En la actualidad, Matías Suárez. Matías Suárez, perfecto. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? El mejor equipo del mundo y es difícil. Puedes hacer un podio con partido. Puedes hacer un podio con partido, digo. Sí, lo que pasa es que es difícil ver la actualidad, por lo menos hasta antes de la pandemia, yo creo que el Lío, el Púl, hizo las cosas muy bien, el equipo rendía mucho, pero bueno, por ahí yo tengo otra visión del juego, también por ahí todo le pegan al ¿cómo es? Al Atlético del Cholo que defiende mucho, pero es un trabajo fenomenal lo que hacen los jugadores para defender de esa forma, el Barcelona tiene su forma de jugar, hay muchos, yo por ahí veo, trato de ver otras cosas del fútbol, no solo el juego lindo o esas cosas, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Y por ahí también va, se va moldeando el Frederic técnico? No, no creo. Sí, empecé el curso este año, pero bueno, con el tema de la pandemia, yo por ahí lo distancio un poco, creo que lo voy a hacer la carrera, pero falta, falta todavía. Perfecto. la otra, bueno, el mejor equipo del país. El River de Gallardo. River de Gallardo. ¿De qué técnico fue el que más aprendiste? Y de Troglio, Troglio me hizo, me enseñó mucho, después aprendí mucho de Romero en Albois, la verdad que por ahí es un técnico muy pasivo, muy muy tranquilo y la verdad que aprendí mucho de él también. Estuve a Maturana, al colombiano que por ahí me enseñó más cosas extrafutbolísticas que cosas futbolísticas. Ah, hay otro que me enseñó mucho, Julio Falcioni, Julio César, la verdad que fue un técnico que me enseñó muchísimo. ¿A Julio lo tuviste en gimnasia? En gimnasia, sí. Sí. ¿Y a Pacho Maturana? En gimnasia también. No recordaba eso, no recordaba. Tirame una anécdota con Pacho, tirame una anécdota, ¿hay anécdota con Pacho o no? Sí, la anécdota de Pacho, por ejemplo, la charla técnica, nunca te hablaba de fútbol, siempre buscaba temas, obvio que después terminaba lo que él quería decir, terminaba enfocado en el fútbol, ¿no? pero de fútbol en sí no te hablaba nunca en la charla técnica. Eso es algo tremendo que por ahí te hace salir un poco de esa burbuja del fútbol y ver otras cosas y después te vuelve a meterle en el fútbol por el mismo lado. es decir que le sirvió muchísimo este método. Sí, 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 fue un técnico muy importante en Sudamérica a nivel mundial, creo que fue un técnico reconocido, hoy en día no tanto, pero antes me refiero desde el humano ayudar a pensar un poquito más y lo que decís, no encerrarse en esa burbuja que generalmente no se posiciona al fútbol. Exacto, exacto, él por aquí hablaba de cualquier cosa menos de del fútbol en sí, del partido que íbamos a jugar ya que después lo enfocaba así el tema lo enfocaba al partido, ¿no? Perfecto. Bueno, Elvio, ¿y del técnico que menos aprendiste por ahí o con el que menos onda tuviste? Y Amador Sánchez fue el que menos onda tuvo y que por ahí Juan Amador en Boca Unida en Boca Unida en Boca Unida en Boca Unida dale. ¿Cuál fue el rival más complicado del que enfrentaste? ¿El rival más complicado como equipo decís? Sí, o como jugador ahí, uno que lo tenías que encarar y decís este es bravo no te deja respirar. Como equipo o como jugador fue justo me tocó fue el y el partido fue contra River pero en en corrientes me acuerdo por mi nosotros jugábamos con tres defensores atrás y yo hacía todo el carril izquierdo y tenía al uruguayo Sánchez y a Bicazzi que ese día parecían que era Cristiano Ronaldo y Gareth Bale los dos como pasaban y como venían y iban y iban y venían y la verdad esos dos ese partido me tocó sufrirlo bastante nosotros ese partido sufrimos muchísimo le ganamos arriba pero sufrimos muchísimo la verdad que tendríamos que haber perdido 2-3 a 0 fácil y lo terminamos ganando. Sí, recuerdo la cancha también era impresionante la otra es ¿contra qué equipo siempre te fue bien? ¿contra qué equipo siempre me fue? y contra contra Boca por ejemplo nunca perdí gané tres veces y empaté una con Independiente Independiente me tocó en primera jugar con gimnasia me acuerdo de ganamos y después me tocó jugar con la Ciudad con Talleres también ganamos y empatamos creo que fueron esos dos equipos los que más que recuerdo sí que nunca que nunca perdí creo y de todos los que enfrentaste por ahí ¿quién fue el jugador que más te sorprendió? que por ahí no lo tenías y decís che la verdad este sí que es bueno no lo tenía no el que más me sorprendió que me quedó fue el Kun Agüero lo agarré con gimnasia los primeros tiempos de Independiente y la verdad ya sabía que era el Kun Agüero volabas era impresionante la velocidad la rapidez la lucidez mental que tenía estaba un segundo dos segundos adelantado cualquiera perfecto Elvio vamos a la siguiente ¿de qué decisión te arrepentís? de no pasó en gimnasia vino el Fluminense yo era el tercer volante a veces ni al banco iba vino el tercer Fluminense a buscarme un representante más que nada vino a buscarme para llamar a Fluminense presentó una propuesta a gimnasia gimnasia no me quiso dejar ir y el yo aquel entonces antes terminaba tu contrato y el siguiente año tenía una prórroga bueno era una prórroga que servía solo acá en el fútbol argentino que se habían pautado los clubes argentinos que no se podían comprar esos jugadores que tenían un año de prórroga pero el representante brasileño me dijo mira vos es un jugador libre en el exterior vamos igual no sé qué y bueno me quedé fui a hablar con el técnico el técnico me dijo que me quede era Sanguinetti en su momento y nada que iba a jugar supuestamente y bueno terminó terminé no yendo y después terminé no jugando una pena bueno y de qué decisión decís bueno acá sí que la acerté no y el el haber venido a Boca Unido yo estaba en el cartel de primera de gimnasia me salió para venir en septiembre por la lesión de un chico de Boca Unido y no fue una decisión difícil de primera saltar salir y bajar a un club que recién había ascendido al Nacional B que vos no sabías no tenía no tenía historia en su momento Boca Unido o sea y la verdad que fue una decisión acertada porque tuve continuidad jugué me fue bien un lugar hermoso un club hermoso que después de eso bueno empezó a crecer y creció muchísimo así que la verdad fue una decisión acertada que tomé perfecto ¿a qué le tenés miedo? miedo la verdad sí miedo si me decís ¿a qué le tenés miedo? no me viene nada a la mente ¿no? qué sé yo por ahí tengo dos hijos y bueno la salud es mi hijo que estén siempre bien esa es la prioridad ¿no? y tener miedo que le pase algo y esas cosas más que nada ¿no? sí clarísimo la reflexión si tuvieras la chance de compartir una charla con una personalidad alguna celebridad o por ahí una comida ¿con quién sería? con Bielsa con Bielsa perfecto perfecto solo lo escuchás que él hable que hable que hable lo que quiera la verdad es un técnico una persona y un técnico admiro mucho que que valoro mucho la forma de trabajar que tiene la verdad que yo creo que él saca lo mejor de cada jugador y eso es difícil es difícil sacar lo mejor del jugador por eso yo creo que hay técnicos buenos y hay técnicos más o menos y el técnico bueno yo creo que va a eso a tratar de sacar lo mejor de un jugador más allá de las tácticas de lo que sea pero tratar de sacar lo mejor de este jugador es extraordinario yo creo que a Gallardo le pasa eso también más allá de las tácticas que incluya él trata de sacar lo mejor de cada jugador y creo que ahí lo logra muchos jugadores vinieron a River como grandes jugadores pero Borré por ejemplo Borré vino porque no jugaba en Europa y vino y era Borré pero yo creo que hoy en día Borré es un señor número 9 bueno Elvio estamos en la parte final ya un libro o una película que te haya marcado una película Camino a la Gloria Camino a la Gloria muy bien y ahora quiero que me armes tu equipo ideal con jugadores puede ser un mix entre jugadores con los que compartiste plantel o a nivel mundial o solo jugadores con los que compartiste plantel es elección libre pero quiero que me armes tu 11 ideal Arquero como te dije fue alguien muy importante para mí en mi carrera el mono fue en mi carrera y que me sirvió mucho y me demostró que era la humildad del jugador atrás de cuatro el Beto González un compañero que tuve en Boca Unido después lo tuve compañero nuevo en Atlético Uruguay y otra persona que también demostró que es muy buena persona de central lo pongo al flaco Donati Donati lo tuvo compañero el flaco la verdad es un jugador tremendo las condiciones que tiene llevarlo más allá que en Boca Unido por ahí una por partido se mandaba siempre pero el flaco era terrible el flaco Donati era terrible pero bueno también yo toco un jugador que tiene muchas condiciones para seguir creciendo ¿no? ¿qué más? ¿se hacía un central? otro central Jesús Nieva un compañero que tuve en Talleres de Córdoba jugó en Almirante lo tuve compañero en Talleres después tengo a Leo Baroni otro chico compañero en Boca Unido en el medio en el medio lo tengo bueno a Nico Cabrera que en su momento en gimnasia anduvo muy bien y bueno después siguió demostrando que tenía potencial de doble 5 Oscar Ahumada la verdad Oscar también me demostró una humildad tremenda lo tuve compañero en Albois cuando volvió de Alemania también Fito Reinaudo Fito por izquierda Agustín Domenés un chico de gimnasia con el cual peleé el puesto pero siempre buena onda los dos siempre siempre buena leche que es lo importante más allá de que uno o otro juegue pero siempre buena leche y siempre para adelante los dos juntos uno nos ayudamos al otro en trabajo que teníamos que hacer por ahí nos corregíamos los dos uno al otro que por ahí le costaba a uno que por ahí le costaba al otro que es importante después de los delanteros el Beto Jaqué lo tuve en Almagro mi compañero de Carlos Beto Jaqué Gonzalo Vargas un buen compañero en gimnasia en el Turbo y otro delantero ahí estamos 4-4-2 bueno me faltó Gonzalo me faltó Gonzalo que me va a matar si no lo pongo bueno armamos el equipo con 12 no importa Gonzalo Clusenero me va a matar no lo ponemos igual lo ponemos es un amigo Gonzalo lo ponemos igual la verdad que Gonzalo de los jugadores compañeros que tuve y que conozco también la verdad es de una humildad tremenda yo viví en Corrientes en Corrientes perdón en Córdoba viví creo que dos semanas con él te digo Gonzalo en Córdoba no pude caminar no pude ir al shopping no pude porque no lo dejan y la verdad en ningún momento se cree más que nadie y se sube al humo en ningún momento todo lo contrario siempre perfil bajo es un jugador que se presta todo evento solidario que había en Corrientes en Córdoba le estaba estábamos ahí presentes y él no tenía problemas de nada la verdad que me demostró que es la gran persona que es que yo ya le conocía nosotros hicimos somos en el vuelo jugábamos juntos de chicos pero bueno uno por ahí termina de conocer va conociendo más aún las personas cuando están ahí arriba y la verdad que me terminó de convencer que es la gran persona que es excelente excelente las dos últimas y cerramos el bonus track en qué momento dijiste me cortaron las piernas y ese momento que por ahí me sentí que te dije que te conté que para ir más fluminense que fui y hablé con el técnico y me dijo no que te vamos a necesitar que vas a jugar no sé qué y después terminé no jugando ningún partido la verdad fue un momento difícil de superar es un momento un golpe duro porque tenías una ilusión por ahí de irte o la ilusión de quedarte y pelear y pelear el puesto y después que no termines jugando por ahí ningún partido que no tienes la posibilidad de pelearla es difícil ¿no? ¿Y cuándo dijiste que me parece que esta es continuación de la otra? ¿Cuándo dijiste se me escapó la tortuga? Y lo que te dije después que cuando el representante me dijo sos jugador libre en Brasil vamos igual no vas a tener problemas y uno por ahí para mantener la palabra me pasó otra vez creo que también que podemos decir se me escapó la tortuga cuando voy a talleres yo estando en talleres estando en el hotel antes de firmar el contrato me llama el técnico de Rafaela que era burruchada en su momento y me dice mira Eli queremos contar con vos acá en Rafaela estamos peleando Rafaela estaba en primera y bueno por ahí estaba no sabía qué hacer yo ya había dado mi palabra a talleres y también viste por ahí bueno hablé con mi viejo me acuerdo le llamé a mi viejo ese día qué hago qué hago no sabía qué hacer era primera me había llamado el técnico que iba a jugar y bueno también lo planteé al técnico de talleres que era calle social en su momento y nada me dijo que no que él me iba a necesitar qué sé yo y bueno más allá de eso yo ya había dado mi palabra que iba a quedar y me quedé y después también la tuve que remar mucho los primeros ocho partidos en talleres no jugué y era difícil después bueno por suerte empecé a jugar y me fue bastante bien los primeros partidos en talleres que me gané un lugar bueno Elvio la verdad que un gustazo la charla un gustazo la charla se hizo un poquito extensa pero creo que valió la pena esperamos que la hayas pasado muy bien dale dale obvio hermosa hermosa charla hermosos recuerdos y nada Gilberto cuando estamos en posición cuando vos sabés que como me dijiste por ahí yo soy un poco perfil bajo me siento muy bien cómodo pero uno está cuando necesite para lo que necesite uno está y no tenemos problemas un gustazo Elvio un gustazo un abrazo a la distancia que siga todo bien ahí por Santa Rita dale abrazos Gilberto nos estamos hablando saludos a todos hablamos en cualquier momento dale un abrazo bien así cerramos este ciclo de pegada al pie en este caso Elvio Fredrich futbolista oriundo de Santa Rita que la verdad nos dimos el gusto en un nuevo ciclo así que la semana que viene tendremos una nueva versión de pegada al pie y les reitero estén atentos porque cuando cierra el ciclo vamos a tener un sorteo así que síganos en las redes arroba el territorio oficial arroba Gilberto Andrés Pérez un abrazo pásenla bien un abrazo